Hola que tal mis seguidores, hoy les vamos a mostrar el pueblo que me vio crecer, mi pueblo Jova Arriba, que está ubicado al norte de nuestro país, República Dominicana. Mi gente, este es el barrio de La Hoya, del municipio de Gaspar Hernández. Jova Arriba está próximo a 11 kilómetros. Aproximadamente 15 minutos en moto. Este es el barrio Loma Almedio de Gaspar Hernández. Para llegar a Jova Arriba hay que pasar por algunos campos. Esto es llegando a la entrada de Palo Colorado, otro campo antes de llegar a Jova Arriba. Aquí hemos llegado a Bejuco Blanco, de donde es nuestro artista Richo Ortega y también otro conocido como Chicho Severino. Aquí a mi izquierda queda otro de nuestros campos llamado Mata de Guanábano, de donde es uno de nuestros bachateros Cheo el Monte. Ya aquí estamos tomando la baja cuesta o quebrada, como decimos aquí en el campo, para llegar a mi pueblo Jova Arriba. Aquí ya hemos llegado a mi pueblo Jova Arriba, el pueblo que me vio crecer. Miren qué hermoso es este pueblo. Mi gente, aquí nos encontramos en Jova Arriba, mi pueblo natal. Ya pueden ver lo bello que es este pueblo. Esta es nuestra hermosa parroquia Espíritu Santo de Jova Arriba. Aquí está nuestro centro educativo Jova Arriba. Por aquí también se va a nuestro río, que le mostraré más adelante. Mis seguidores, hemos llegado al río. A esta área del río le llaman Paso de Alajina. Está ubicado después de la escuela en el barrio Rabo de Chivo. Nos encontramos en nuestro hermoso río, a pesar de que la sequía lo ha destruido un poco. Pero aquí estamos. Este es el río que desemboca en el municipio de Gaspar Hernández. Este es nuestro río Jova. Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, compartir el video, activar la campanita para no perderse ninguno de mis contenidos ni videos que yo estoy compartiendo. Compártanlo con sus amigos para que todos disfrutemos juntos de nuestra belleza y de nuestros bailes típicos de la República Dominicana.